Debemos salir por el esfuerzo solidario de todos. Las instituciones armadas han comprometido su honor en lograr la restauración institucional. Si el ejército advirtiera con cuanta ansiedad el pueblo argentino espera que la tarea sea cumplida para tributarle su aplauso, comprendería que el destino le ha desparado la más alta misión que pudiera realizar en tiempos de paz con la grandeza moral de la República.